Hoy toca el cambio de look Hola, yo soy Karuya y hoy estoy nerviosa pero también estoy emocionada porque se me ocurrió hacerme un cambio de look Me voy a cortar el cabello como por aquí, no lo quiero melena, melena, melena Pero lo quiero como por aquí, o sea cortito Y estoy un poco nerviosa pero pues ahorita me van a acompañar a que me lo corten y todo así que acompáñenme Voy a extrañar mi cabellito Hay mucho ruido pero ya llegamos y ahorita vamos a ver como lo cortan ¿Estás nerviosa? ¿Estás nerviosa? ¿A dónde lo voy a cortar? No, por aquí Bueno, vamos a poner la muestra de abajo y me dicen después si hay uno Ahorita no me lo estoy poniendo poquito pero va a ser un poquito más cortito como por aquí Vamos poco a poco ¡Ahorita no me lo corto! ¡Ya! ¡Ahorita no me lo corto! ¡Ahorita no me corto! ¡Ahorita no me corto! ¡Ahorita no me corto! ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Y no nada más de video, ¿eh? ¡Claro! ¿Golpea? Di algo, pues, que me gustó mucho. ¡Muévame! 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 Gracias por ver el video.